de la guerra de ucrania si durante una reciente entrevista el pontífice ha emitido su opinión sobre el conflicto bélico que ha hecho extensible también a gaza creo que es más fuerte con lo que vede la situación y piensa al popolo y al coraje de la bandera bianca y negociar fue la palabra negociar es una palabra coraggiosa cuando tú vedi que estás conflito que la cosa no va tener el coraje de negociar y te vergüenza pero si continúa así cuántos mortos y después y finirá peor aún negociar en tiempo buscar algún país que haga de mediatores no haber vergüenza de negociar prima que la cosa sea peor negociar suena un poco raro, suena un poco al padrino negociar, le ha faltado decir le ha faltado decir que los ucranianos han perdido la guerra pero se llevan el yoco del programa y el aplauso del público totalmente acabas de comparar al papa con un mafioso no, que suena, que suena negociar negociar el paprino acabas de comparar a todos los que hablan italiano con mafiosos a todos los que hablan italiano con la voz ronca, sí sí, luego están los que no la tienen tú sabes que estás en Mediaset pues nada, que me denuncien y ya vendrá el archivo de la denuncia no pasa nada muy bien dicho se ha visto que tenemos impunidad lo cual me deja tranquilo también porque cuatro años de cárcel ahora no me venían bien el papa de hecho ha estado a puntito de decirle a Putin a ver, que tampoco estoy diciendo que no pase nada pero un ave maría, tres padres nuestros, ya corre ya he todo olvidado bueno, Sor Lucía Caram, monja dominica y amiga personal del papa no nos olvidemos muy buenas tardes, buena tarda muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿cómo está usted? bien y ahora, estaba estos días preocupada por todo el revuelo que se armó con las noticias pero el papa está muy tranquilo y está muy tranquilo porque él dice que precisamente cuando le hace la pregunta al entrevistador cuando él después se la anuncia dice, bueno, miremos la historia todas las guerras que hemos vivido han terminado con un acuerdo y entonces el periodista le dice algunos en Ucrania piden el coraje de rendirse e izar la bandera blanca mientras otros dicen que eso legitimaría a Rusia y el papa le contesta esa es una interpretación yo creo que el más fuerte es el que es capaz de pensar en la gente y que tiene el coraje de levantar la bandera blanca para negociar no para rendirse para negociar entonces yo creo que el papa es el único que no es en este momento como muchos de los países los países de Europa y los Estados Unidos que se piensan que la solución a este conflicto será una solución militar lo que el papa yo creo que está apelando en este momento viendo la gravedad de la situación es que es necesario un alto al fuego y un diálogo entonces ellos dicen que no se puede dialogar con Putin tiene que haber una mediación en el frente están uno a diez están muriendo muchísima gente entonces el papa no tiene ni... una pregunta usted está diciendo está asegurando entonces que estas palabras del papa se han sacado de contexto lo que él no ha dicho es que la bandera blanca sea para claudicarme para rendirse ha dicho que es para negociar y después termina diciendo negociar no es nunca una rendición es el coraje de no llevar a tu pueblo al suicidio posiblemente porque es cuando vemos nosotros que Zelensky está pidiendo de manera desesperada armas porque en el frente hay hambruna de municiones porque están uno a diez porque no llegan estamos viendo claramente las noticias no nos están hablando yo estos días estoy hablando mucho con la gente de Odessa me cuesta encontrar noticias donde hablen de lo que está pasando en Odessa los están atacando cada día entonces ¿cuántas muertes tiene que haber? el papa dice bueno pues ¿quién es el más fuerte aquí? ¿Putin que tiene más poder? ¿o es más fuerte el que es capaz de negociar? o sea cuando dice me puse a buscar esto de la bandera blanca la bandera blanca pide tregua puede ser rendición o puede ser una solicitud para negociar por ambas partes entonces yo creo que el camino tiene que haber alguien y el papa dice también una de las personas que era capaz de negociar era Erdogan por ejemplo yo creo que otra persona capaz es Francisco alguien que no tiene ningún tipo de intereses económicos y que lo único que busca es la paz yo creo que es Francisco en este caso y tendría yo personalmente pienso que él tendría que ir a Ucrania y tendría que ir a Rusia Sor Lucía el gobierno de Ucrania que sí que ha entendido esa interpretación que usted está haciendo es decir esas palabras ha dicho que nadie hablaría de negociaciones de paz con Hitler lo que pasa es que tiene que haber una negociación es verdad que Putin es un monstruo pero alguien tiene que intervenir para que haya un alto al fuego lo que está pasando en este momento no podemos mirar para otro lado yo creo que tenemos que tener la valentía una pregunta vayamos más allá del tema bandera blanca lo que significa etcétera el cargar las cintas sobre Ucrania no estamos justamente culpabilizando aún más a la víctima de una invasión que es al final de lo que se trata usted ha estado en Ucrania yo creo que está clarísimo si Rusia deja de atacar la guerra se acaba son víctimas de una invasión entonces no es responsabilidad del ejército o mejor dicho el gobierno ucraniano lo que está ocurriendo en Ucrania es del invasor es del agresor totalmente es Rusia pero alguien tiene pero alguien tiene o no puede ser que en este momento no haya unas fuerzas internacionales para que puedan parar esta masacre bien entonces si estamos de acuerdo en eso porque el papa que tiene una influencia internacional tremenda todos los papas la han tenido yo me acuerdo la caída del muro de Berlín o sea pueden realmente de facto hacer que pasen cosas en el mundo porque el papa carga las cintas sobre Ucrania y no sobre Putin y no dice Putin siéntese usted a negociar yo creo que yo lo que pienso es que él ha enviado personas para negociar pero yo creo que es el momento que sea él el que vaya a negociar yo creo que es el momento en el que él tiene que ir a hablar con uno y con otro porque es el que no tiene el único interés que tiene es el de la paz pero no es igual la condición de Rusia usted lo sabe perfectamente el agredido no es igual que el agresor el papa debería conocer esa diferencia él todo el tiempo ha estado hablando de la martirizada Ucrania y hay un martirizador que es Putin y el papa ha sido muy claro con ellos y cuando ha hablado de Kirill el jefe de la iglesia ortodoxa le ha dicho que es un monaguillo de Putin él ha sido muy duro con Putin pero lo que no lo que tiene que hacer él en definitiva es buscar un camino en definitiva de diálogo entonces no podemos renunciar al diálogo incluso pienso que yo creo que sería incapaz de dialogar con un monstruo como Putin pero tiene que haber alguien que sea capaz de hacer que esta masacre si no puede el papa no puede nadie es la única persona que se me ocurre también yo creo que y por eso yo creo que tenemos que presionarlo y pedirle para que siga buscando un acuerdo básicamente listo porque te digo que cada vez que estoy allá y cada vez que vengo vengo más derrotada por la cantidad de muertes que hay en todas las familias o sea para mí la guerra esta tiene unos rostros muy cercanos yo tengo acogida en el convento gente gente que llora todo el día y que han sido invadidos y que han perdido sus casas han perdido sus casas han perdido sus familias bueno pues esto es un desastre alguien tiene que pararlo y no sé yo creo que tenemos que cerrar en Europa no hay ningún liderazgo en este momento contundente y tenemos elecciones europeas elecciones en Estados Unidos y todo esto se va aplazando el negocio de las armas en este momento ¿por qué no tiene armas para defenderse legítimamente Ucrania? porque todos los países están comprando armas y entonces lo que le dicen a Ucrania es muy bien usted lo que tiene que hacer es negociar con los países para que en lugar de entregarles las armas ahora se las entreguemos dentro de un año y a vosotros nos podemos entregar las armas antes yo creo que aquí hay muchos intereses y todos están diciendo mentiras y después Macron que quiere enfrentarse viendo el monstruo de la extrema derecha que él va a enviar soldados ya estamos tirando leña al fuego pensando que la solución será militar y la solución no será militar o sea yo creo que es clarísimo cuando el Papa dice miremos la historia todas las guerras han tenido que terminar con un acuerdo yo creo que es el momento de animar a Francisco que vaya no tiene nada que perder yo creo que su vida ya está entregada con lo cual y yo creo que es capaz de hacerlo es el único líder que he visto llorar por Ucrania y en todas las semanas en el Angelus y en el miércoles cuando habla siempre ama de esta guerra y siempre habla de la martirizada Ucrania ¿cree usted que lo veremos? viajando a Ucrania ¿cómo? yo creo que sí yo creo que sí si tiene salud yo creo que sí yo estoy muy pesada con él en este tema y le digo usted le llama le llama solo para esto debe estar diciendo ya está la pesada otra vez señor Lucía que vaya a Ucrania le envía Whatsapp papa vete papa vete Javi Gómez las declaraciones del Papa pasado mañana se lo voy a volver a decir pasado mañana cuidado no sea demasiado pesada y no la vaya a bloquear que ha dicho luego tiene una mala sensación señor Lucía coméntele que las declaraciones no solo han sido nefastas cuando tú tienes que explicar una declaración es que algo no ha salido bien sino que son profundamente inexactas como que todas las guerras se han terminado por una negociación claro el 7 de mayo del 45 porque alguien capitula porque alguien se rinde y llega Ransk que fue Alfred Jody un general alemán claro que negocia negocia los términos después de una rendición que dice mi ejército no combate más ahora mismo lo que se está jugando en Ucrania es la democracia y la libertad de Europa y lamento que uno de los grandes jefes religiosos del mundo no lo entiendan y políticos y políticos pero cuando Macron está hablando de lo que está hablando es porque el otro día si matan al primer ministro griego ¿qué le dice el Papa a los griegos? si matan a su primer ministro por favor levanten una bandera blanca y entiendan que no se puede aumentar el sufrimiento de las personas aquí hay alguien que invade y alguien que es invadido alguien que mata soldados que es el gobierno de Ucrania y captura soldados rusos y alguien que arrasa zonas civiles que mata civiles que viola civiles no es lo mismo entonces no se puede tratar a las dos partes como iguales y en las declaraciones que he escuchado atentísimamente Sor Lucía y yo lo italiano como usted no se me ha escapado nada no hay una sola vez en que el Papa haga una distinción uno no puede hablar de bandera blanca la bandera blanca es rendirse y tú no le puedes decir a un país que está matando a sus propios con nacionales mandándolos a la guerra para intentar salvarse y salvar a las siguientes generaciones que se pongan a negociar la iglesia con todos esos discursos ha apoyado 40 años de franquismo en España siempre la estabilidad hombre no y tiene el mismo problema la iglesia que una parte cejijunta de la izquierda que es pensar que la paz es la ausencia de conflicto la paz es la seguridad la paz es la democracia y la paz es la libertad no que Putin ponga una bota es la ausencia de vecinos siempre lo he dicho puedo estar hasta de acuerdo por eso vive donde vive yo creo que hay un tema clarísimo aquí y es que Ucrania en este momento está defendiendo Europa sin duda muy bien que Europa se ponga a la altura y que no le esté demorando tanto el envío de armas porque en este momento están muriendo como ratas y no le están enviando las armas que necesitaría para defenderse entonces si quiere ser coherente que sean coherentes ayudándonos a la legítima defensa pero aquí hay una mediocridad entonces aquí la gente se hace trampando solitario y cada uno busca sus intereses y en definitiva cuando lo vemos a Zelensky que está desesperado buscando ayuda y que es lo que piden que les den más armas que les den más armas y unas armas que no llegan ¿por qué? porque la industria armamentística está sirviendo armas a los otros países que se están armando Biden dijo una cosa nosotros enviamos dinero dijo hace unos meses ellos se están enviando hombres se está acabando la gente en Ucrania el otro tiene 140 millones esto tiene muchos menos y la verdad que están diezmados vas a la calle en Ucrania y prácticamente no ves hombres ves que una generación está terminada por la cantidad de gente mutilada que hay y ellos mismos te dicen envías 40 al frente y vuelven 10 y el 40% de los heridos se mueren por falta de asistencia pero es que hoy están atacando de forma sistemática a la población civil y esto no es noticia porque a nadie le importa no nos olvidemos que Borrell dijo una cosa y la ministra de defensa dijo también hay un peligro de un ataque a los países de la OTAN y hay un peligro de un ataque a cualquier país de la Unión Europea estamos amenazados de guerra en este momento entonces si queremos o hay un acuerdo para negociar o entonces que seamos coherentes y que se le den todas las armas que necesitan para poder defender a Europa del monstruo este y de todos sus aliados esta es la realidad pero una pregunta Solucía estando totalmente de acuerdo con usted en todo esto porque el Papa no sentencia que podría hacerlo perfectamente a este monstruo para decir me voy a sentar con este monstruo voy a negociar con él para que deje de agredir a Ucrania es que esa sería la posición que uno espera de un líder espiritual y moral cuando yo le dije a él me dije usted tiene que ir a Kiev él me dijo voy a ir a Kiev si voy a Moscú tengo que ir a los dos primero a Moscú primero a donde primero a donde está el agresor y luego a Kiev a darle el apoyo pero es que no son lo que decíamos no son iguales evidentemente yo creo que no son iguales y le ha sido muy claro también quiero decir que desde el primer momento creo que se ha jugado bastante y siempre ha estado al lado del pueblo de Ucrania pero yo creo que alguien tiene que abogar por el diálogo porque si no esto es que esto es una masacre esto es una masacre una masacre que la estamos viendo y que la tenemos a la puerta de Europa y más con algo que no hemos comentado hasta ahora que es el conflicto de Oriente Medio que ha hecho que de repente toda la atención internacional todos los medios y todas las armas etcétera se hayan desviado también o se hayan dividido como mínimo Serrano yo estaba de acuerdo con una cosa que decía Solucía que era el tema de que tenemos que ser consecuentes yo abogo efectivamente si hay que tener una defensa europea ante las amenazas en Oriente Medio de Rusia efectivamente hay que invertir cada país la parte que le corresponde en seguridad en defensa y en armamento hay que hacerlo pero yo escuchando yo soy de los que como el resto de la comunidad internacional y medios de comunicación ha entendido lo que ha entendido las palabras del Papa a mi no me ha venido a la cabeza Neville Chamberlain que fue primer ministro británico al comienzo de la segunda guerra mundial al que se le atañe la famosa frase de Churchill que le dijeron oiga usted tuvo que elegir entre la guerra y el deshonor eligió deshonor y también tuvo guerra al final yo creo que está muy bien hablar de diálogo hablar de convivencia pero cuando uno sabemos que tenemos la razón que hay un agredido que se está poniendo en jaque los pilares básicos de nuestra democracia en Europa a través de la puerta de Ucrania lo que hay que hacer es ser firmes y desde esa firmeza luego si el otro se rinde pues ya pactaremos volaremos lo que haga falta pero primero lo que tiene que ver es donde está cada uno y yo en este caso al Papa le he echado en falta un poquito más de contundencia y no tanta ambigüedad Sor Lucía gracias como siempre y gracias sobre todo por la labor la labor incopiable que hace un abrazo nos tenemos que ir un momentito me dicen que hay una última hora Fabián si Risto porque bueno estamos muy pendientes de un accidente que ha sufrido un autobús urbano en la localidad catalana de Cornella de Llobregat 25 personas conmigo